Bueno Federico, vamos a tener que seguir hablando de este tiroteo en la Galería Norte porque hay posiciones disímiles. Por un lado, el abogado de los policías que dice que los policías participaron de un tiroteo, es decir, que había habido intercambio de fuego, es decir, intercambio de disparos. Y por otra parte, lo que dicen los abogados de la familia del Gordo Otto, en el sentido de que la policía directamente tiró a matar y que los ejecutaron. Lo que denuncia Gustavo la familia de este referente de la Galería Norte es una suerte de caso de gatillo fácil. Exacto. Bueno, a ver, repasamos la escena esta del conmocionante hecho del viernes pasado que arranca en la puerta de la Galería Norte con el referente de este espacio, el llamado Gordo Otto, y sus colaboradores disparando contra otro comerciante, supuestamente por una cuestión de celos. Lo dice la misma justicia, que tiene una cuestión de celos. Los propios, y aparte el hecho de que ellos le dispararon a otro comerciante, es un hecho asumido, reconocido por ellos mismos. Lo que es materia de discusión es lo que ocurre en la otra cuadra, ¿no? Una cuadra más allá, en la cochera, cuando el Gordo Otto huye con un colaborador, con un acompañante, Gordo Otto y Marquilla se meten, Marquilla es el apellido de su acompañante, se meten en la cochera a buscar la Renault Captur, que está ahí, y salen a toda velocidad. La policía los venía siguiendo. Acá está un policía, uno de los dos uniformados que entran al parking, al estacionamiento. Porque habían recibido la denuncia de la persona que había recibido los dos disparos, ¿no? Así es. Uno en la pierna y el otro en la mano. De la víctima que estaba herida, ¿eh? Lo ven ensangretado, aparte habían escuchado los disparos. Y cuando el Gordo Otto, que iba al volante, intenta escapar a contramano, esta es la calle Catamarca, pleno centro. Acá está el pasaje de Israel, a unos metros más a la izquierda. Choca a dos vehículos, uno que estaba estacionado y otro que venía en el sentido correcto. Hace marcha atrás. Y toda esta escena dura pocos segundos, ustedes van a ver, acá baja, ya probablemente herido de muerte el Gordo Otto. Esto es materia de los peritajes que se están haciendo ahora. Sí, da unos pasos acá y pega con la cabeza en el cordón, ¿eh? ¿Eh? Acá, esto está acá fuera de la escena. Esta escena, allá hay uno de los policías, de los dos policías que intervinieron, está allá Pedraza, que parece ser que quien desde este lugar dispara contra Otto. Claro, es muy significativo lo que muestra el video. En el hecho, si hubiera efectivamente habido un tiroteo, es decir, que salían disparos desde la captura. Porque el policía se refugia detrás del otro vehículo, se refugia, sale y se refugia detrás de esa camioneta que está ahí exactamente frente a la... Ya vamos a revisar más en detalle las posiciones de cada uno de los protagonistas de este hecho. La cuestión es que el policía Pedraza, están los dos imputados, lo comentábamos ayer, los dos policías. Imputados, pero se usó una figura que permite no detenerlos, se habla de sospecha leve. Técnicamente eso posibilita que estén bajo investigación, pero al mismo tiempo mantengan su libertad. Hoy fueron a los tribunales los policías con su abogado que planteó esto de que no debe ser detenido mientras dure el proceso su cliente. Sí, efectivamente es así. Alertado por el sujeto totalmente ensangrentado, que tenía los balazos, no se iba a poner a cotejar a ver si eran efectivamente verdad o si la sangre era de mentira. Entonces, cree en esa versión. Sale a buscar a los malhechores. Malhechores ingresan adentro de la playa de estacionamiento en Catamarca 64 cuando salen en la CATUR desoyendo totalmente las voces de alto en cumplimiento de la totalidad de los protocolos y reglamentaciones vigentes. Y en ejercicio del legítimo derecho de defensa, porque desde dentro de la camioneta se ve claro un ademán, como que van a efectuar un disparo, realizan disparos disuasorios a las cubiertas. ¿Hubo intercambio de disparos en ese momento? Hasta ahora nosotros no tenemos acceso al sumario. ¿Qué importancia tienen las cámaras de seguridad en este caso? Son clave, las cámaras de seguridad son clave porque muestran claramente cómo se dispara en manera disuasoria a las cubiertas, muestran claramente cómo los disparos que realiza el personal policial son disuasorios y también muestran la secuencia a través del cual se efectuaron los disparos. ¿Cuál es la situación actual legal de su defendido y a qué vienen a hacer aquí en tribunales? Hoy venimos a presentar un mantenimiento de la libertad dado que ha circulado el rumor fuertemente de que podría quedar detenido. Hay que tener en cuenta los antecedentes que tenía el Gordo Otto, es decir, un prontuario bastante, bastante profuso, complicado. En definitiva, se estaba tratando no de una persona común y corriente de un ciudadano, sino de una persona con antecedentes. Y también seguro va a ser clave la escena, las circunstancias en las que actuaron estos policías, que había ocurrido en la cuadra anterior. El gobierno provincial ha defendido la actuación de los policías en declaraciones que ha hecho el secretario de Seguridad. Avaló el desempeño de estos policías que por ahora permanecen imputados. Un lugar que no estamos ante comerciantes de la zona, como he visto que se ha titulado en algunas noticias, sino que estamos ante un grupo de sujetos que impunemente y utilizando y valiéndose de armas de fuego de alto calibre que ajustan a una persona en la vía pública en el centro de Córdoba, le efectúan una serie de disparos a determinar. Dos de ellos, raudamente, ingresan a una playa de estacionamiento y a toda velocidad poniendo en riesgo la vida de los efectivos policiales que habían sido convocados minutos antes y de terceros, por cierto, desoyendo no solo la voz de alto, sino procurando su impunidad en el cumplimiento del deber, los policías de la provincia de Córdoba intervienen para poner a resguardo, insisto, la vida de la integridad de los terceros y hacerse usar los efectos del delito, utilizando para eso, por supuesto, las armas de fuego de las que son provistas. Además, entiendo que el personal policial ha procedido en orden al cumplimiento de los deberes de su cargo. Bueno, aquí es importantísimo el hecho de que se puede contar con varias cámaras de seguridad que han reflejado el momento exacto de lo que estaba sucediendo. Te veía esta mañana desde muy temprano que estabas revisando fotograma por fotograma para saber exactamente qué es lo que sucedía, dónde estaban los policías, a dónde se apuntaba y si efectivamente el gordo Otto y su acompañante Marquilla llevaban armas. Bueno, la atención nuestra estaba puesta en una nueva cámara, en un nuevo video que no se había conocido hasta ahora desde otro ángulo de un comercio de la cuadra. Porque hemos visto muchos videos del propio parking, pero hasta ahora no se había difundido, el video de este local que se ve cuando escapan Otto, ahí van al trote y se meten en el parking. Otto y su colaborador, Marquillas. Y acá hay un momento en esa huida en el que se percibe algo que algunos interpretan podría ser un arma. Esto en materia de discusión, si ellos llevaban el arma o no. Es un elemento de peso. Esto debe ser un arma, todo el aspecto debe ser un arma. Aquí la lleva en la mano, esta es la parte de la culata y ahí está el caño. Es decir... Bueno, da esa impresión, otros dicen que no, que puede ser simplemente una figura, una silueta de la mano mientras va corriendo. El arma no apareció. Es decir, venían corriendo Otto y su colaborador, se meten en el parking, se suben a la Captur y en pocos segundos se desencadena la muerte de uno de ellos y la detención del otro. El arma no apareció, no estaba en la Renault Captur. A partir de ahí, en 20 segundos, sale e intenta venir por acá, hacia la izquierda, por Catamarca, dobla de la salida del parking hacia la izquierda. Contramano, ¿no? Contramano, choca dos vehículos, esta camioneta que está ahí estacionada y otro auto que venía por el video. Bueno. Ahora vamos a ver algunos movimientos o explicar cómo son los movimientos de los policías, los dos que intervinieron en esta escena. Acá vemos cómo ingresan al parking. Sale la Captur, choca a dos vehículos. Este es Pedraza, que se va por atrás del camioncito que está estacionado en la vereda de enfrente. En realidad está circulando, no está detenido. Y dispara desde ahí, desde la cuadra de enfrente. Eso es lo que te decía yo recién, que muy probablemente él se refugia detrás de él. Sí, sí, y se nota que está guareciéndose ahí y se asoma para... Claro, eso es lo que hace presumir que efectivamente surgían disparos desde dentro de la Captur, ¿no? Y de este lado, en la vereda, queda el otro agente, Romero, que es quien revisa en un primer momento al Gordo Otto, al llamado Gordo Otto, cuando se baja del auto y segundos antes de que finalmente caiga, se desvanece, caiga al suelo. Se golpea la cabeza contra el cordón, pero ya estaba muerto prácticamente. Bueno, cuestión es que, si uno, me parece, somete a la discusión pública la actuación esta de los policías, la mayoría de la gente va a expresar su adhesión al desempeño de los uniformados que escucharon tiros, vieron a una persona herida que les decía que por ahí se estaban escapando los responsables, los atacantes, los responsables de esos disparos. En esas circunstancias, con un sospechoso que intenta escapar a contramano... Bueno, ahí están todos los elementos para que... En definitiva será la justicia la que resuelva, pero la policía tiene que estar para proteger a los ciudadanos de bien. Continuará, Gustavo.